¿Qué es la Universidad de Uracán? Quinto año, quinto año y algunos que podían ir a León, económicamente podían ir a Managua, pero el resto se quedaba sin ir a ningún lado. Llegamos a Uracán y ellos nos dieron la bienvenida, pues dijeron sí, entonces se hicieron consulta, miren, dijeron ellos, vamos a cederles como un núcleo de la Universidad del Recinto de Bluefield. Entonces nos apoyaron ellos en esa manera y nacimos como un núcleo de Huracán de Bluefield. Pusimos a la cabeza a Claribel, responsable del instituto, ¿verdad? Y después hicimos la directiva, ahí formamos varios momentos dados. Y entonces Richard Arteaga era el vicealcalde, por ejemplo, donde prestamos a ellos, ¿verdad? El local, nos prestaron un local donde ahora funciona parte de Catastro. Entonces ahí estuvimos con una oficinita, nos prestaron escritorios y todas las cosas que organizamos un poco ahí. Y dábamos a las primeras clases, pues las comenzamos a impartir con maestros prestados. Me acuerdo que uno, no sé cómo se llamaba, vino de León a apoyarnos. Y fue uno de los otros profesores que viven aquí. Entonces nos prestaron unas aulas del instituto. Trabajamos como un año, ¿verdad? Como núcleo de Bluefield. Pero en ese momento estaba Mirna Cunigan, creo que era la que estaba de rectora de Huracán. Y entonces ella inmediatamente nos avaló y dijo, no, esto va a ser un recinto. Y entonces, después de ese núcleo de Bluefield, pasamos a hacer un recinto en Nueva Guinea. No teníamos un local todavía, te cuento. Entonces la alcaldía, hicimos una alcaldía en el tiempo, y nos concedieron el terreno donde hoy funciona Huracán. Y ahí se comenzó recaudando fondos y todo para hacer el primer módulo, ¿verdad? Pues así, es importante porque nos sentimos, como dicen, realizados. A pesar de que no somos nosotros los estudiantes, pero nos sentimos realizados de ver que Nueva Guinea cuenta con una universidad que vive, y a mí me cuesta también. Y que le costó a todos los que estuvimos involucrados, ¿verdad? En ese proceso. Haber hecho ese esfuerzo, ¿verdad, Huracán? Y hoy, 26 años, no parece que fue ayer, parece que fue hoy otra vez. La verdad, Huracán ha crecido en Nueva Guinea, gracias al apoyo, pues, de la rectoría de Huracán, ¿verdad? Y la gestión también que se ha hecho como universidad, ¿verdad? Como recinto en Huracán. Huracán ha crecido en Nueva Guinea, comenzamos con, no me acuerdo, con un poquito de estudiantes, como, y hoy en día, pues, ya ni sé cuántos hay, pero lo que ha egresado, son gente que ya están trabajando en instituciones, son gente que están reproduciendo lo que aprendieron en Huracán. Entonces, para nosotros eso es una satisfacción, porque estamos dando la respuesta, se dio la respuesta, y Huracán es la semilla, es el fruto que sembramos en aquel momento, hace 26 años, y que ahora está produciendo el árbol que está produciendo en Nueva Guinea a profesionales. Huracán en Nueva Guinea inició una matrícula de 110 estudiantes. Hoy en día son 1,780 el estudiantado que dinamiza los conocimientos en las aulas de clases, y ha logrado graduar a 3,028 profesionales, mujeres y hombres, que actualmente aportan al desarrollo de Nueva Guinea y la región. ¡Gracias!